Ok, entonces, ya, ya, Liliana, sí, sí, también te puse asistencia ayer, Liliana, tienes completitas las asistencias, de nada. Bueno, entonces, ya está la diapositiva en la pantalla, ¿me pueden confirmar si la están viendo? Sí, Erika, adelante, dime. Gracias, Fernanda, gracias, perfecto. También te puse ya asistencia, Erika, no te preocupes. Cuando justo te acabo de nombrar, vi que te conectaste. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar con síndrome de Tornel, sobre las aneoflorías, ya no de autosomas, sino de cromosomas sexuales. En este caso, hay una no disyunción, bueno, ahorita vamos a ver la etiología primordial, que igual es una no disyunción, pero como hemos estado viendo, en cuestión de diferencias entre no disyunción, meiosis I, meiosis II, y materna-paterna, las aneoflorías que vimos de los autosomas, que son las trisomías, la mayoría está efectivamente dada por aneofloría no disyunción materna. Pero vamos a ver un tanto que para los cromosomas sexuales, aunque sí es un factor, la edad materna, la edad de los ovocitos, y la viabilidad de los ovocitos, puede estar un poco más compensado entre materna y paterna, pero por eso lo mencionamos, nada más para poner en contexto, que seguimos hablando de aneoflorías, en este caso, monosomía del X. Entonces, platicamos las características clínicas. Recording is on. Ok. Y para hacer el diagnóstico, bueno, tenemos diferentes momentos en los que se pueden hacer. Igual el diagnóstico, si es en etapa prenatal, entonces el diagnóstico pues lo haremos, a final de cuentas siempre toda neoploidía se confirma con un cariotipo, pero podemos tener ciertas pruebas que nos orienten a la sospecha de un mayor riesgo para neoploidías. En este caso serían los tamizajes. Los tamizajes ya mencionados son los marcadores, tenemos marcadores séricos y marcadores ultrasonográficos, y además también ya se tiene esta prueba que es el DNA fetal libre en sangre materna, que también nos ayuda, nos da una orientación hacia un riesgo aumentado para neoploidía o no. En el caso de síndrome de Turner, los marcadores del primer trimestre, primordialmente los ultrasonográficos, serán la translucencia nucal y la presencia de groma quístico. Aquí me di translucencia nucal, vamos a ver las medidas cuando veamos el diagnóstico prenatal, y si está presente en groma quístico o no. En el segundo trimestre, entonces pues vamos a dividir cuando ya tenemos una imagen ultrasonográfica en la que hay hidroxpetal, entonces los marcadores ya acá, estéricos, estarán con un patrón muy determinado, que es la alfa-fetoproteína, en este caso hablaremos de cuádruple marcador, la alfa-fetoproteína baja, la beta-HCG elevada, el estriorno conjugado bajo y la inumina elevada. Y este es el patrón que también se ve en síndrome de Down, el trisomea 21. Y cuando son pacientes que no tienen hidroxpetal, todos los marcadores tienden a ser bajos, y aquí se parece a la trisomía 13, igual vamos a ver los patrones en diagnóstico prenatal. Entonces tendríamos marcadores ultrasonográficos, son tamizaje, nos dan una sospecha, si hay una sospecha, entonces podemos pues ya recurrir a los diagnósticos confirmatorios, bueno, no como tal a los diagnósticos, sino a los estudios, pero pues sí le llamamos diagnóstico como tal. Acá cuando hablamos de prenatal, etapa prenatal, hay que hacer esta diferencia, les he estado mencionando, entre tamizaje y diagnóstico. El tamizaje nos da una orientación únicamente, nos da un riesgo, si el riesgo está aumentando, aumentado, perdón, o no. Y casi que una medida, bueno, nos marca un riesgo entre uno en tantos. O sea, como veíamos la tabla, uno, pues dependiendo, ¿no? Le vamos a poner así, el uno en 300, uno en 200, uno en 100, uno en 50, eso es lo que nos da un resultado de un tamizaje. Si pasa un riesgo, el riesgo estimado para la edad de la mujer, entonces estaríamos hablando de un riesgo alto. Y entonces, en esos casos, necesitamos, y está, ya, no es que sea una, un requisito completamente, perfectamente, pero, pues bueno, si, idealmente, se habría, habría que hacer el cariotipo, ¿no? El cariotipo, entonces, si estaríamos hablando, como tal, no de un tamizaje, estaríamos hablando de un, un diagnóstico, una prueba diagnóstica. En el cariotipo, ya no nos evalúa riesgos, ¿no? Uno en 300, uno en 500, uno en 50, ya nos dice, efectivamente, si está o no presente, la neoploidía. Entonces, por eso esta diferencia en estos, cuando vamos a ver diagnóstico prenatal, entre el tamizaje, y como tal diagnóstico, al diagnóstico nos vamos a referir, para estos fines, únicamente al cariotipo. Cuando estamos hablando de la etapa prenatal, entonces sería en vellosidades, o en amniocentesis, bueno, en amniocitos. Y el tamizaje serán los marcadores, tanto los marcadores éricos, como los ultrasonográficos, y también el DNA fetal libre en sangre materna, aunque sea una prueba, más o menos ahí se van, en sensibilidad y especificidad, de todo, sigue siendo un tamizaje. La translucencia nucal se puede medir desde la semana 12. Entonces, pues bueno, si estamos dentro de, todavía marcador desde la semana 11 incluso, puede medirse la translucencia nucal, por eso es un marcador de primer trimestre, no aún, ya los otros, pues se miden después. Entre la semana 11 y la 13, ya podemos estar viendo con exactitud y con, pues mucha más confianza, hacer la medición de la translucencia nucal. Sí, de nada, hacer. Entonces, bueno, cuando platiquemos, por ejemplo, con los, con las parejas que están en un embarazo, y que tienen un, incluso solamente por edad, no se les establece el riesgo por la edad en la que se llevó a cabo el embarazo, eso también es importante, cuando preguntamos en la historia clínica, por ejemplo, de genética, les preguntamos, si edad del nacimiento, pero edad del embarazo, sobre todo, en qué momento se llevó a cabo y se terminó, bueno, se hizo la fecundación. Entonces, edad del embarazo, eso se toma, y entonces ya las parejas decidirán, no, si se hacen más tamizaje, o sea, pruebas de tamizaje, o, no, pues sí puede haber parejas que no decidan hacer marcadores, marcadores ultrasonográficos, pues, siempre que se hagan un ultrasonido en primer trimestre, pues, idealmente lo miden, entonces, bueno, marcadores de primer trimestre, si se lleva a cabo un ultrasonido obstétrico en ese momento, se puede observar, y ya después los estructurales y los siguientes de segundo y tercer trimestre, pues, también, dependiendo si esa mujer lleva a un control prenatal adecuado. Y desde el primer momento, se les puede incluso ofrecer el diagnóstico, pero siempre hay que, igual lo vamos a platicar en esa clase, para platicar de los riesgos, de los riesgos de pérdida del embarazo, por realizar una biopsia de vellosidades, y una amniocentesis, a final de cuentas, pues, si sería lo confirmatorio, lo preciso, pero siempre existe este riesgo, entonces, si tienen que sopesar, entonces, cuando estamos hablando de etapa prenatal acá, ¿por qué le haríamos un tamizaje o un diagnóstico, igual como lo hemos mencionado en otras clases? Pues, porque justamente la edad materna haya quedado en edad de riesgo, su riesgo sea más alto, y algún antecedente en la familia, incluso en la misma pareja, y entonces, pues, se hace un tamizaje, y estos serían los datos que veríamos en ese tamizaje, en ese momento, pues, podemos sospecharlo, el diagnóstico confirmatorio, a final de cuentas, será el cariotipo. Ok, sí, Jesús, te pongo, ahorita acá, entonces, el cariotipo sería el diagnóstico confirmatorio, aquí es mucho más importante, en todos los cariotipos, es importante hacer el conteo adecuado de metafases, para descartar, mosaicos de baja frecuencia, mosaicos, poquitas metafases, de las que haya otro número de cromosomas, otro linaje celular, siempre hay que descartarlo, pero aquí en síndrome de Turner, es mucho más imperativo hacerlo, el conteo que sea, bueno, el análisis que sean al menos 30 metafases, para justamente descartar mosaicos de baja frecuencia, eso es importante por este concepto, que ahorita vamos a mencionar, si aún haciendo el análisis de 30 metafases, no hay otra línea celular, pero estamos sospechando altamente mosaico, por qué podríamos estar sospechando altamente mosaico, otros datos, que no sean tan específicos, de síndrome de Turner, que sean, cualquier situación, que no, sea dentro de las características, o no esté dentro de las características, clásicas de síndrome de Turner, podrían hacernos sospechar de un mosaico, y entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar metafases, o hacer citogenética molecular, que sería el FISH, la fluorescencia, la hibridación, en situ con fluorescencia, o tomar otra muestra de otro tejido, y hacer el cariotipo en ese otro tejido, por ejemplo, en fibroblastos, puede ser cualquier otro tejido, fibroblastos, pues porque se toma una biopsia, de piel, y se cultivan fibroblastos, y se puede, es un tanto también, más accesible, que para cualquier otro tejido, y así podríamos entonces, ya descartar mosaico, porque es importante descartar mosaico, porque una de las variantes, no que sea variante, sino uno de los posibles, cariotipos de mosaico, en pacientes con síndrome de Turner, es el que incluyan, una línea celular, con cromosoma Y, si tenemos, secuencias del Y, o sea, a lo mejor, incluso podría ser, un cromosoma marcador, es decir, un fragmento, del cromosoma Y, mientras tengamos secuencias, del cromosoma Y, presentes, en algo, en una paciente, de estas características, que tienen una línea celular, también, de 45X, entonces, el riesgo para gonadoblastomas, aumenta, aumenta mucho, aumenta considerablemente, hasta 12%, entonces, cuando tenemos esta línea celular, ¿por qué? Porque, quiere decir que tal vez hubo una, un tejido, que haya un tejido, primitivo, gonadas primitivo, primitivas estrellas, algún tejido, que no se desarrolló, pues, adecuadamente, porque al final de cuentas, no está, completo, y hay linaje celular, solo, con una, con un solo cromosoma sexual, que sería el X, pero si en otras líneas, hay también cromosoma Y, a lo mejor, no todo el cromosoma Y, solo un fragmento, que sería un cromosoma marcador, entonces, eso, hizo seguramente, en la etapa hombrionaria, que hubiera un desarrollo, no adecuado, o, que hubiera un desarrollo alterado, y, de, órganos sexuales, no, a lo mejor no externos, este, sino, y, tanto, así como, que se desarrollen, o que, por ejemplo, haya, lo que se conocía antes, como el mafroditismo, tal vez, no tanto así, pero que si hubiera un desarrollo, de, de algo primitivo, no, no completamente desarrollado, y eso, siempre que tengamos un tejido, pues, a final de cuentas, embrionario, se podría decir, de origen embrionario, que no diferenció, completamente, entonces, vamos a tener riesgo, de tumores, justamente, embrionarios, de origen embrionario, entonces, esos son los gonadoblastomas, y, en ese caso, estas pacientes, tienen un riesgo, mucho más alto, para presentarlo, entonces, es súper importante, que se descarten, mosaicos, en las que alguna línea celular, tenga, cromosoma Y, a lo mejor no completo, incluso, solamente un fragmento, que haya secuencias del Y, es súper importante, descartarlo, para, justamente, porque si se confirma, entonces, estos pacientes, tienen que, estar en tamizajes, desde la infancia, muy, estrictos, para detectar, gonadoblastomas, e incluso, pues, se hacen, si se detecta algún tejido, por, ya sea, pues, tomografía, resonancia, o incluso, exploración laparoscópica, pues, se decide, en muchos casos, extirparlo, entonces, por eso es importante, no, por este, este riesgo, entonces, ahí hay que buscar, que no haya mosaicos, ¿cómo lo podemos hacer? Aumentando el número de metafases, haciendo FISH, este FISH, se hace, pues, consecuencias de Y, Centroaméricas, bueno, sí, Centroaméricas, y, sobre todo, donde está SRY, esa es la, la sonda, va dirigida a SRY, que es el determinante testicular, y con eso podemos detectar, si hay, o no hay, Y, ¿no? o secuencias de Y, aquí, por ejemplo, este carítico que está, es una tensión homogénea, es únicamente para ver número, son 47 cromosomas, el conteo es de 47 cromosomas, pero, una de las figuras, el cromosoma, pues, a final de cuentas, extra, no es un cromosoma claramente identificado, entonces, a ese se le llama cromosoma marcador, y, ese, entonces, hay que identificarlo, se podría tener una idea con cariotipo, lo ideal es, cuando tenemos cromosomas marcadores, técnicas moleculares, ¿no? citogenética molecular, ya sea con FISH, o incluso, pues, microarreglos, eso nos daría, este, a final de cuentas, material extra, que podría ser, y, en muchas ocasiones, pues, es cromosoma, cromosoma Y, en este caso, pues, era un, si no estuviera el cromosoma marcador, son los 46 cromosomas, pero, en el caso del síndrome de Turner, podríamos ver algunas metafases, con los 45 cromosomas, y otros metafases, con, pues, sí, también 47 cromosomas, vamos a ver las, las posibilidades de acuerdo a mosaicos, pero, a lo mejor podría ser 46, XX, más, este, marcador, entonces, bueno, de todo el conteo cromosómico, se eleva, y, cuando tenemos, eso, bueno, lo que estamos viendo, desde diagnóstico prenatales, pues, cuando, por edad, ya sea por edad, por antecedentes, se determina un riesgo mayor, para esa pareja, de presentar la neoploria, y los marcadores, nos dan patrones, que nos hagan sospechar, de síndrome de Turner, bueno, pues, se hace el diagnóstico prenatal, con cariotipo, amniocitos, o vellosidades, este coriónicas, pero, la realidad, pues, es que, en pocos de los casos, se va a detectar, tan tempranamente, ¿no? como en una prueba neonatal, o en un diagnóstico, no neonatal, prenatal, la mayoría de pacientes, pues, las vemos en la infancia, y, en realidad, de la infancia, ya más tendiente, hacia la adolescencia, ¿no? hacia, la adolescencia, que más claramente, pues, sí está, la talla baja, pero, además, en mujeres, en las que no, no hay aparición de carácteres sexuales secundarios, es decir, que hay un retraso en la pubertad, pues, es el momento, en el que se sospecha, ¿no? Entonces, cito, igual, que vamos a ver para Kleenefelter, son diagnósticos, un tanto tardíos, y, varía un tanto, el manejo, tanto uno para otro, pero, idealmente, el diagnóstico, sí se tiene que hacer, lo más pronto que se pueda, porque, bueno, vamos a ver ahorita, el manejo, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos sospechar, y en quién está indicado, que se haga un cariotipo, y en este sentido, con una sospecha, de síndrome de toda? Pues, cualquier mujer, que tenga uno o más, de los siguientes datos, talla baja inexplicada, o falla para el crecimiento, o que tenga, pterigium coli, que es el cuello alado, linfedema periférico, esto no lo habíamos mencionado, pero coartación de la aorta, es la cardiopatía, y característica de síndrome de Turner, o retraso en la pubertad, cualquier mujer, que tenga uno, de estos o más, es candidata a ser un cariotipo, se indicaría el cariotipo, o cualquier mujer, con dos o más de los siguientes, uñas displácicas, paladar alto, ya sería como más, características físicas, ¿no? en mis moches, acortamiento del cuarto metacarpiano, o estrabismo, dos o más de las siguientes, también hacen que, se le realice, o que sea candidata, a una paciente, para realizar cariotipo, ajá, entonces, ayer platicamos, como que más o menos rápido, ¿cómo, cómo diagnosticamos, talla baja? ¿cómo sabemos que un niño, tiene talla baja? con las tablas presentilares, a ver, con las tablas presentilares, ya están las tablas, establecidas, puridad, nos va marcando, edad, talla, y peso, ¿no? incluso dentro de la misma, tabla, para peso, para edad, y para peso, palero, no, 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 ok ajá, entonces bueno lo primero que hay que hacer es medición adecuada, ya sabemos como se tiene que tomar la talla en niños en las plantas igual, va a ser diferente en niños es muy importante que la medición de la estatura sea adecuada para determinar exactamente la talla y lo mismo pues el peso, y entonces vamos a poner acá rápidamente donde está pestaña de acá esquematizamos no sé si están viendo ahí la tablita ok entonces, si efectivamente todo lo que me están comentando así es, es válido pero pues lo primero es en estas tablas determinar justamente en donde se encuentra y pues aquí nos marcan las percentilas las percentilas 3 15, 50, 85, 97 estas, las percentilas de acuerdo a las tablas van a ser diferentes podríamos tener percentil 3, 25, 50 75 y 90 por ejemplo las percentilas utilizadas pero pues la situación es poner en qué punto en qué carril de crecimiento está ese paciente en este caso esta paciente por eso esta tablita está en rosa porque es para para niñas acá esta es para nacimiento a 6 meses tenemos tablas en las que ya nos ponen desde el nacimiento hasta los 18 años o estas que están pues subdivididas por edades entonces acá se marca en qué punto está si está por debajo de percentil 3 entonces estamos hablando de una talla pues baja no franca por eso no hay problema se puede percentilar con OMS o con CDC no hay ninguna situación el resultado prácticamente va a ser el mismo en cuanto a la percentila en Jesús entonces no hay no hay problema en eso de percentilarlo en OMS o CDC yo vi la de la OMS pero pues en general no es la que tengan ustedes como a la mano creo que siempre percentilo con la de la CDC pero el resultado prácticamente va a ser el mismo entonces ahí lo primero es determinar en dónde está en dónde está esa paciente si estamos debajo del percentil A3 o incluso dentro del percentil A3 y el otro siguiente que sería ya sea 10, 25, 15 vamos a buscar si su crecimiento está acorde ¿no? cómo ha sido su crecimiento y entonces bueno luego es muy complicado eso pero buscar tallas anteriores para ver cómo ha sido el aumento ganancia de talla y ver si en algún momento hubo una disminución o un estancamiento lo siguiente entonces si va a ser bueno una de las siguientes situaciones no así que específicamente sea en ese orden como usted determine ¿no? con el abordaje de esa paciente o de ese paciente no solamente para mujeres sino para hombres también es efectivamente calcular la talla blanco familiar la talla blanco familiar efectivamente son dos dos pues entre comillas son dos fórmulas solamente es que varía si es para hombre se le aumenta si es para mujeres se le disminuye entonces ¿vieron cuáles son las las fórmulas de talla blanco familiar? ¿vieron cuáles? me sale como que de repente pero bueno ajá entonces me decían de la talla blanco entonces voy poniendo talla ajá exactamente perdón entonces la talla del papá en centímetros más la talla de la mamá en centímetros esa suma se divide entre dos y al resultado si es un niño se le agregan le suman 6.5 y si es una niña se le disminuyen 6.5 si me desconecto pero acá estoy ¿ya me oyen? o todavía no ok gracias sí es que sí se le puse atrás y por eso pero bueno entonces esa es la la talla blanco familiar ok entonces una vez que se calcula la talla blanco familiar nos vamos a la tabla a la tabla de este peso y talla justamente la que sea ándale exactamente exactamente quien nos compartió Daniel esa tabla y justamente ahí están las las fórmulas entonces nos vamos a esta tabla y en el último carril que sería la edad 18 años o 20 en este caso bien hasta 20 años que es cuando concluye es ya completamente el crecimiento entonces ahí ponemos la talla blanco la la talla que nos dio la fórmula ya sea para hombres o para mujeres la ponemos y vemos en qué carril de crecimiento está entre el 3 a 15 15 a 50 15 a 75 75 a 90 o más o menos y entonces comparamos en qué carril de crecimiento está en este momento el paciente y ahí podemos ver si está cumpliendo en cuestión de su talla blanco familiar con el crecimiento requerido o no si está por debajo o por arriba hay que ver también por arriba vamos a ver estos síndromes de sobrecrecimiento y también hay que investigarlo hay que ver que no hay alguna situación en el sentido de genética pues hay los diferenciales los más frecuentes como marfan ¿no? por ejemplo hay que ver comparar la talla blanco familiar en qué carril de crecimiento está y en el punto en el que anotamos al paciente que está en nuestra consulta en ese momento determinar y ver no es determinar sino es ver que corresponda ese carril de crecimiento con el de su talla blanco familiar si no corresponde entonces habrá que continuar haciendo el estudio para justamente determinar la causa de una talla baja porque si es a final de cuentas está dentro del carril a lo mejor entre el 3 y 15 325 en ese carril la talla blanco familiar pues ese es su blanco en específico por la situación que vimos de los caracteres y rasgos normales multifactoriales a final de cuentas también está establecido por la herencia el crecimiento aunque pues también está la situación ambiental es uno de los rasgos normales multifactoriales pero pues a final de cuentas como uno de los factores es el genético si tenemos que tomar en consideración eso la talla blanco familiar entonces podría ser una talla baja pero familiar a final de cuentas que corresponda a su talla blanco familiar pero si no es así si no está correspondiendo a los carriles de crecimiento entonces ya estamos hablando de una talla baja así es lo primordial lo más fácil si se pueden ver curvas otros percentiles etcétera pero eso es de las formas más fáciles que ustedes van a tener para ver justamente talla talla baja o talla alta incluso no solo es para talla baja también para talla alta cuando estén por arriba del carril de crecimiento esperado de acuerdo a talla blanco familiar también hay que investigar por qué es esta situación y podría así llevarnos a ciertos diagnósticos en la cuestión de genérica pues marfan sobre clinefente también tienen talla alta o algunos otros de sobrecrecimiento y pues sea una cuestión que haya que investigar más entonces esa es la forma rápida para que ustedes identifiquen una paciente con talla baja si ya hicimos esta y bueno dentro de las causas de talla baja pues si no es la más frecuente entonces una vez que identificamos que hay talla baja en una mujer lo mismo ahorita me estoy dirigiendo hacia femenino pero tanto hombres como mujeres necesitamos hacer las investigaciones endocrinológicas y gastrointestinales evaluar concepto incluso lo primero también es ver pues estado nutricional evaluar alimentación de ese paciente de esa paciente las situaciones endocrinológicas metabólicas gastrointestinales que podrían estar afectando el crecimiento si se descartan todas las situaciones prácticamente entonces bueno pues esto no se tarda o sea hay que hacer las investigaciones lo más rápido entre comillas posible ya sabemos que institucionalmente a lo mejor eso no va a ser en cuestión de día pero ya estableciendo que no hay ninguna otra causa que nos puede estar dando este crecimiento inferior entonces pues si podemos ya solamente con esto de talla baja inexplicada esa paciente es candidata a un a un cariotipo lo demás pues es exploración física el cuello alado el infedema periférico será antecedente eso a veces tal vez los papás no se acuerden tanto si lo tuvieron o no y no tengan algún registro que lo especifique pero bueno podría ser que a los padres si se tuvieran este antecedente y lo recordaran la situación de cardiopatía pues con el examen cardiológico y la exploración física para lo demás tanto el retraso en la pubertad como el resto de las características dismórficas y entonces cualquier mujer con uno de estos talla baja te dije un infedema acuartación de la horta o retraso en la pubertad solo uno nos da la pauta para hacer cariotipo y si hay dos o más de los siguientes uñas displásticas para dar alto acortamiento del cuarto metacarpiano por eso les decía la forma rápida de evaluar acortamiento del cuarto metacarpiano y estrabismo pues también nos da dos o más gruesos la indicación para hacer cariotipo una vez que ya hacemos el cariotipo y que se confirma que podríamos nosotros encontrar en el cariotipo bueno pues la mitad de las pacientes tendrá el cariotipo clásico que es 45X que es este todos los 23 autos perdón 22 autosomas pero para el sexual solamente tenemos un cromosoma X no tenemos el otro o no tenemos tampoco cromosoma Y esa es la mitad de los pacientes aproximadamente algunas series un poquito más algunas series un poquito menos pero en promedio la mitad de las pacientes tendrán este cariotipo 45X entre el 20 al 35 tendrán mosaicos es decir que unas metafases tendrán esto 45X y otras metafases tendrán por ejemplo 46XX o sea 45X 46XX o 45X 46XX y una tercera línea celular 47XXX o 45X con 46Y más 47XXX podemos tener muchas posibilidades de mosaicos la más frecuente es 45X 46XX o 45X 46XX esos son los mosaicos más frecuentes entre el 20 y el 35% de las pacientes tendrán eso y también podríamos encontrar cariotipos que tengan otros tipos de alteraciones del cromosoma X como alteraciones estructurales por ejemplo pérdidas pérdidas de su brazo corto sobre todo vimos que la región que se pierde es P22 esa es la crítica por así llamarla para síndrome de Turner cromosomas X también con alteraciones del tipo de isocromosomas en el que el cromosoma solamente está conformado por brazos largos que es una división anormal durante la división celular justamente ya sea si es mosaico mitótica o si es solamente una línea celular pues en meiosis cromosomas X en anillo se pierden los telómeros y se unen y por sus extremos es decir brazo corto con brazo largo del cromosoma X y literal hace un anillo cromosómico o traslocaciones traslocaciones X con Y o también X con otro cromosoma que haya alterado esa región del brazo corto la P22 brazo corto 22 y en otro en 5% todas las pacientes por eso es importante que descartemos mosaicos habrá una línea celular con cromosoma Y o sea una línea de las celulares del mosaico tendrá cromosoma Y ya sea complejo o parcial vimos marcador cromosómico y en estos casos pues cuando siempre que haya una línea línea Y pues habrá que estar pendiente por el riesgo de gonadoblastoma entonces eso es lo que podríamos encontrar en el cariotipo este igual el cariotipo clásico 45X la mitad la mitad de los casos la la patogenesis y la etiología final de cuentas es la no disyunción es igual una no disyunción y va a depender si tenemos mosaicos la no disyunción es mitótica en divisiones posigóticas si solamente es una línea celular que es 45X entonces la no disyunción fue en meiosis no lo puse pero la meiosis lo que les decía aquí no hay como que un claro así tan aplastante como el porcentaje de 90 de 75 que veíamos el críosomía 21 13 18 para la no disyunción materna más o menos están como que 50 50 60 40 entonces bueno tan claro el riesgo por edad materna para cromosomas sexuales tan contundente más bien no pero de todos modos pues siempre para no disyunción tanto autosomas como cromosomas sexuales la edad materna va a ser un riesgo ya platicamos porque los factores entonces bueno si es un cariótipo 45X el gameto pues ya sea o digo pues en el caso de espermatozoide tendremos dos opciones el espermatozoide con una no disyunción seguramente tenía 22 cromosomas sin cromosoma sexual ni X ni Y y el ovocito pues tenía sus 23 cromosomas con su X fue fecundado por un espermatozoide con solo 22 cromosomas sin cromosoma sexual y eso hizo el complemento 45X ahora podría ser también que el ovocito haya sido nul isómico para cromosoma sexual solamente con sus 22 cromosomas y haya sido fecundado por aquí en este caso el espermatozoide con 23 cromosomas y X no podría ser Y estos gametos pues prácticamente no funcionan necesitamos la dosis aunque sea única de X entonces el espermatozoide tenía 23X fecundó al ovocito nul isómico sin cromosoma sexual y eso hizo el complemento 45X entonces si es no disyunción meiótica pues ya sea ovocito o espermatocito no tenían el complemento sexual el cromosoma sexual si es en mosaico la no disyunción se hizo en la mitosis en las divisiones posteriores de la segunda en adelante dependerá la proporción de la línea celular diferente en qué momento se hizo la no disyunción si en divisiones muy muy tempranas o cigóticas o ya más tardías y las no disyunciones esto no encontré cuando por ejemplo les mencionaba mosaicos en los que es línea 45X otra línea 46XX y otra línea 47XXX cuando vemos este tipo de mosaicos lo más probable es que el cigoto originalmente era 47XXX o sea tres cromosomas X y al intentar hacer rescates trisómicos si hace efectivamente un rescate adecuado porque se ve línea celular 46XX pero como que se pasa del rescate y elimina un cromosoma X de más y por eso vemos línea 45X solamente 45X por eso vemos es mucho más fácil hacer rescates trisómicos de rescates monosómicos por ejemplo o sea cuando falta si puede no es imposible es un poco más fácil degradar que llevar a duplicar completamente un cromosoma entonces la propuesta es que cuando tenemos estos mosaicos en los que hay más cromosomas X seguramente se llevó a cabo un rescate primero trisómico y luego disómico que no tendría que haber hecho y lleva eso a lugar a una línea disminuida en cantidad de cromosomas que sería 45X la otra propuesta es que cuando tenemos cromosomas o sea el cariotipo 45 igual en este caso por ejemplo 45X es mucho más claro cuando vemos un mosaico 46XY pues ese cigoto era un masculino era cigoto 46XY y en divisiones posigóticas perdió el Y se perdió el Y y se degradó y eso nos da línea a 45X y eso entonces pues da la pauta que cuando veamos diferenciación sexual veamos cómo es que tan importante el Y para diferenciación literal eso es lo que nos da la pauta la presencia de SRY para diferenciación testicular si no está SRY por descarte nos vamos a diferenciación femenina entonces pues esos productos eran productos 46XY esos pacientes eran 46XY en divisiones posigóticas pierden el Y y se desarrollan hacia femenino pero eso era originalmente un cigoto masculino acá lo que está mencionado por ejemplo que también es importante rápidamente nada más lo menciono es lo último los cariotipos 45X aunque sobreviven y vemos pacientes con síndrome de Turner más del 95 no sobreviven más allá de las 28 semanas parecería entonces que esta situación de la inactivación del X de todos modos inactivamos un cromosoma X entonces ¿por qué es tan crucial que estén presentes ambos o un cromosoma Y? pues bueno por los genes que están contenidos en las regiones par y que se ve con esto muchísimos de los productos 45X son óbitos no concluyen embarazo y uno de cada 15 abortos espontáneos es por cariotipo 45X o alguna de sus variantes entonces es tan importante que tengamos la dosis adecuada e incluso aunque tengamos como mujeres por ejemplo quien activa un X y como hombres el determinante testicular se encuentra en Y la importancia de los genes que sí son de doble dosis en las regiones par que pues tienen que ver con crecimiento con desarrollo neuronal con y además pues obviamente con diferenciación sexual mañana continuamos ya sería lo último bueno si hay otra situación que les quiero platicar mañana de Turner además del manejo pero mañana lo continuamos y ya seguimos con Klinefelder ok entonces pues nos vemos mañana tengan una bonita tarde según ya puse la cámara pero acá está tengan una bonita tarde y cualquier duda pues me avisan por favor cuídense mucho hasta mañana bye